Resolviendo la siguiente operación, consideremos que aquí hay dos signos juntos, por lo tanto tenemos que aplicar una multiplicación, utilizando leyes de los signos, signos diferentes se convierten en un menos, o signos iguales en un más, por lo general nunca se pone dos signos de esta manera, se separan utilizando un signo de agrupación, y bueno el primero si no tiene signos entiende que es más, y un término siempre empieza con un signo, y donde hay otro, ahí termina, aquí empieza el siguiente término, pero como este lo agrupamos, ese sería el signo de este término, entonces está adentro, el único signo es este, hay dos términos, significa que este 5 está solo, pero para poder saber cuánto vale este término, tengo que multiplicarlos aplicando esto, más por menos, queda menos, y se queda el 3 igual, por lo tanto como tengo dos números, ya sin ningún signo de agrupación o doble signo, vamos a determinar si es suma o resta, como son signos diferentes es una resta, buscando la diferencia entre el 5 y el 3 es un 2, y como este es de mayor magnitud que el 3, queda la respuesta positiva, en este ejercicio, bueno observemos que aquí hay doble signo, por lo tanto lo correcto es poner un signo de agrupación, y así ya se entiende mejor, separando por términos, que es lo que se recomienda, aquí hay un signo, así que donde hay otro signo, ahí termina, el término, aquí empieza otro término, debido a que aquí hay un paréntesis, es como si no lo miro, y continúo hasta el siguiente término, que sería aquí, porque aquí hay un signo, y luego aquí empieza otro término, y esto no lo tomo en cuenta, porque está dentro del signo de agrupación, y ahí termino, son tres términos, este no tiene ningún paréntesis, se baja exactamente igual, y aquí para poder determinar el valor de este término, hay que multiplicar estos signos, utilizando las leyes de los signos, como son iguales, queda más, y se baja el número, ok, en el que sigue sería menos por menos, más, y queda el 9, todo esto cambia cuando afuera de este paréntesis hay otro número, ahí si se tendrían que multiplicar, en este caso, como todos quedaron positivos, es una suma de positivos, 11 más 9, que se me hace más fácil hacerlo así, es 20 más 2, 22, positivo. Por último, resolviendo este ejercicio, observemos que aquí hay un menos, y no por ser menos, significa que se van a restar, al quitar este paréntesis, notaremos que esto se va a convertir en una suma, utilizando las leyes de los signos, así que es muy importante primero, antes de definir si es una suma o resta, quitar todos los signos de agrupación, y dejar puros números, entonces aquí hay un término, como aquí hay un signo, ahí terminé, y aquí hay otro término, separar en términos siempre va a evitar problemas, al simplificar estas operaciones, entonces el 19 queda aquí solo positivo, y para poder quitar este paréntesis, hay que multiplicar los signos, menos por menos, da más, queda el puro 5, y aquí queda una suma, así que lo que al principio parecía una resta, realmente es una suma, y aquí sería más 24.